Que se ilumine la ciudad, que se ilumine todo el mundo Vamos a celebrar, la fiesta va a empezar Sueña que volarás, y no te rindas jamás Siete billones de estrellas, tu mismo lugar Coca-Cola, y el mundo me voy a generar A celebrar Siete billones de estrellas, tu mismo lugar A celebrar, a celebrar Se puede volar Se puede volar montaño, ya tienes que despertar Mucho esfuerzo Saca lo mejor de ti Tiene que ser así Un pueblo unido, hermanos Nadie nos va a parar Llegó la hora, el momento de tus sueños lograr A celebrar A disfrutar A celebrar A celebrar A celebrar A celebrar Seguimos el paso Olvídate del fracaso Baila conmigo, haga caso Buena vibra Buena vibra, te la traspaso A ver, un compadre Un gole Con los hermanos, que te doy las manos Con esfuerzo, gano Trabajo duro y con mi gente gano Sigueme que es una nueva Aders cabin O un compadre ivo restricted Un gole Un gole Un gole ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!